Vamos a comenzar con esta serie de mini vídeos dedicados a los cambios y mejoras que han aparecido en la versión beta de Lightroom 4. La interfaz del programa no parece que haya experimentado ningún cambio importante, pero sí que vemos aquí arriba que han aparecido más cosas, concretamente dos nuevos módulos, el módulo mapa y el módulo libro. Además con botón derecho podemos mostrar o ocultar módulos. No obstante, el cambio más importante, aunque no sea el más espectacular, seguramente sea la introducción de la versión de proceso 2012. Esto significa que en el módulo revelar, estos paneles de la derecha, aunque siguen siendo mayoritariamente iguales que los de la versión 2010 de Lightroom 3, no tienen ahora una correspondencia exacta con la versión 2010 de Lightroom 3 y están reprogramados, optimizados, como se le quiera llamar. Esto es especialmente evidente en el panel básicos, donde los propios controles realmente son distintos. Vamos a compararlo con los controles que tenemos en Lightroom 3. Vemos que los cambios se concentran en la parte central, los controles de la exposición. Sigue habiendo seis controles deslizantes, pero el brillo ha desaparecido y hay uno nuevo que se llama blancos. La correspondencia aproximada entre los antiguos y los nuevos sería la siguiente. La exposición se ha combinado en cierto modo con el brillo y aparece aquí. La recuperación vendría a ser ahora las iluminaciones, la luz de relleno las sombras, negros los negros, blancos es un nuevo control, como decía, y el contraste aparece ahora debajo de la exposición. Otra forma de verlo es situarse en el histograma y ver que... Voy antes a seleccionar una fotografía que tenga un histograma un poquito más atractivo. Como decía, me sitúo en el histograma y veo que la exposición la relaciona con la parte central y a la izquierda tendría sombras y negros, estos controles de aquí, y a la derecha, en cambio, iluminaciones y blancos, estos controles de aquí. De todas formas, creo que no vale la pena buscar demasiada correspondencia o equivalencia entre una cosa y otra, porque lo fundamental es que esto se ha rediseñado y ahora la filosofía es otra. Además, se supone que los controles antiguos iban, creo entender yo, más a piñón fijo y que estos de ahora son más inteligentes, se adaptan mejor a la imagen, bueno, habrá que verlo. Lo que sí que se nota es que ahora están todos los controles centrados, todos comienzan desde cero, si van hacia la derecha dan más luz a un determinado rango de tonos, menos contraste, que funciona de otro modo, no se trata de dar luz o quitarla, sino de crear contraste, pero los demás, como digo, hacia la derecha iluminan y hacia la izquierda, en cambio, quitan luz. A diferencia de lo que ocurría, a ver si puedo volver a la imagen anterior, lo que ocurría o lo que ocurre en Lightroom 3, donde algunos controles siempre son positivos, empiezan por la izquierda y van hacia la derecha. Esto que acabo de comentar tiene otra cosa curiosa o llamativa, y es que si nos fijamos, en un archivo RAW aparece todo centrado, y en un archivo JPEG también, cosa que actualmente no ocurre, es decir, en la versión de Lightroom 3, los archivos RAW siempre tienen por defecto 5 de negros, y el brillo del contraste también tienen valores de 25 y 50 que ya están aplicados. Aquí parece que no pase nada. Sin embargo, voy a hacer una especie de pequeña prueba para ver que sí que algo le está haciendo al archivo RAW que no le hacen cambio al archivo JPG. Voy a hacer lo siguiente, voy a crear una copia virtual del archivo JPEG y otra copia virtual del archivo RAW. Para diferenciar lo que voy a hacer ahora, voy a poner de color rojo el original, digamos, el original del JPEG y el original del RAW. Y ahora lo que voy a hacer es coger estas copias que tengo en rojo, bueno, copias, este es el original en realidad, voy a ir a calibración de cámara y les voy a asignar la versión de proceso antiguo, 2010. Al RAW vengo y le hago lo mismo, 2010. Esto quiere decir, recapitulando, que tengo aquí dos JPEGs y dos RAW. Aquí JPG con versión 2010, JPG con versión 2012, y aquí RAW con versión 2010 y RAW con versión 2012. Cuando le asigno la versión de proceso 2010 a un archivo, como este, ahora en básicos me aparecen los controles que me aparecen en el iRoom 3. Vemos que hemos recuperado los controles antiguos y los valores que yo decía de 5, 50, 25. Esto por sí solo, el tema de crear una copia virtual y cambiar la versión de proceso, nos puede servir para hacer algunas pruebas y ver cómo ha cambiado ahora la cosa. Pero yendo a lo que quería mostrar es lo siguiente, voy a activar el control que indica las iluminaciones que teóricamente se han perdido, si les ha perdido el detalle, y voy a comparar entre las dos versiones del JPG. Veo que en ninguna de las dos versiones pasa nada. Sin embargo, cuando vengo aquí y paso del RAW de la versión 2012 a 2010, resulta que, aunque aparentemente aquí no está aplicando nada, algo debe estar haciendo, porque la versión 2010 no recuperaba nada por defecto y aquí sí que está recuperando. Lo cual, otra vez, nos lleva a pensar que ha habido cierto cambio de planteamiento en el diseño de estos controles. Bueno, de momento lo vamos a dejar así y muy pronto continuaré con una segunda parte de este vídeo. Hasta pronto.